1 igual se ven al revés, no digo que esta el primero no? vuelve nada a pasar? que era un vídeo o que? ah joder... me callo para arriba para arriba mira, venimos de carreira tío oooh 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 quem oooh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adelantamiento con el interior! ¡Vamos! 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 Lejame, no lo puedo grabar. ¡No se ve! ¡ATASCO EN L A NACIONAL! Claro, éste aprovechó y el le madele adelantó... Es que hay que tener cuidad, para no... Porque si te sales, te joden, ¿eh? O sea, como te salgas, te jodieron. Y tiene un aguas de aquí porque está ahí. Yo verás ahora con agua. Joder. Está cayendo bastante, ¿eh? Uy, uy, uy. Rada de culeada. ¡Ea! ¡El agua! No sé si habré cargado la cartera del gordo. ¡Uf, mira cómo se van ahora! ¡Vaya! ¡Data de arrancarlo! ¡Aole! ¡Ya le tienes! ¡Ya le tienes! Aquí la poco se van ahora, ¿eh? Sí, te vas a cuidar luego, ¿eh? Sí, tía, tía. Aquí se van todos. Es que, claro, cuando caen las primeras gotas es lo peor. Hostia. Cosillo, tú. ¡Con las luces! ¡Hala, hala! Es complicado, ¿eh? Eso es muerte, ¿eh? ¡Joder! Ahora resbala muchísimo. Pero bueno, ya. Pero bueno, ya. Vete. de nuevo friki ah, les han parado yo creo ya